Búscanos en Facebook y Twitter como Vive Oaxaca y recuerda visitar www.viveoaxaca.org Tierra de Dioses que nunca mueren Mi nombre es Edith Miguel Ramírez, directora de la Casa de la Cultura Lila Daun Sánchez. Quiero en primer lugar agradecerle a todas las delegaciones que se presentaron el día de hoy con nosotros en nuestro primer festival cultural de la región mixteca, pueblos mixtecos que nos han venido hoy a deleitar cada uno de sus bailes originarios que tienen en sus comunidades. Gracias por compartir con nosotros esa cultura de los pueblos originarios de la región mixteca en esta fiesta patronal 2017 en honor a nuestro santo patrón San Miguel Arcángel. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! 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 los queridos públicos, para esto es la lanza de los pejones de San Jerónimo, Sallacatán, Puebla. 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 ¡Gracias! 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 Les recomendamos aquí a los vecinos casados de que se respeten, vivan felices, tengan comunicación para que lo viven en armonía en una familia feliz. ¡Felicidades! Muy buenas tardes. Aquí felicidades a los vecinos casados. Les deseamos que sean felices, que tengan comunicación, confianza. Muchas felicidades. ¡Que sus bandas de San Miguel Hernández escuchen! ¡Gracias! 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 Bueno, esperemos que sea de su agrado para toda la comunidad y creo que es todo. ¡Gracias! 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 Aplaudan querido público por amor. Es un estímulo para estos jóvenes que nos están deleitando en esta noche con estas habilidades artísticas que tienen. ¡Gracias! 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 ¡Que se vea que son los contentos! ¡A ver! ¡Ven el plato! ¡Los aplausos! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso!